Vámonos al futuro, pero hoy vamos a hablar del iPhone 15 Pro. ¿Cómo va a ser? ¿Qué novedades van a llegar a estos cuatro modelos del iPhone 15, especialmente el Pro? Pues déjenme decirles que estas novedades podrían quitarte las ganas de comprar un iPhone en este momento y mejor esperar al 15. ¿Quieres conocerlas? Quédate hasta el final. Yo soy Adrian Guzmán y esto es... Y hablemos del producto principal de Apple, el iPhone, el 15, del próximo 2023, que es lo más probable, como siempre Apple nos tiene acostumbrados, lo vamos a ver en septiembre presentado. ¿Y qué filtraciones y rumores hay para el iPhone 15? Con lo que Apple tiene con su ProRes Video, ProRAW, una de esas y la principal es la entrada USB tipo C en el iPhone. Apple se ha resistido a no ponerle USB tipo C y lo sigue haciendo. Aunque tiene la demanda de la Unión Europea y otros países como Brasil que se la ha querido unir, y Apple sí la perdió y está obligado que para el 2024 sus productos, o sea, el iPhone 16 sí o sí tiene que salir con USB tipo C. Apple aún así la sigue luchando, conociéndolos. Ellos van a hacer todo lo posible y lo último que van a querer hacer es poner USB tipo C. Sí pienso que tengan la intención de hacer Complete Wireless el iPhone, o sea, completamente inalámbrico. El problema es que pienso que una MagSafe no está listo para transmitir información, calienta mucho el dispositivo. MagSafe no está listo, su carga inalámbrica no está lista para reemplazar una entrada física. Entonces, ¿va a tener que llegar a USB tipo C en algún momento? Sí, pienso que sí. ¿Y qué mejoraría con esta entrada USB tipo C? La carga sería más rápida, el pasar de información sería mucho más rápido también. O sea que los Pro y los de entrada tendrían distintas velocidades. Los de Pro contarían con USB tipo C 3.0 y los de entrada, el 15 y el 15 Plus contarían con USB 2.0. Mayor velocidad para los Pro, menor para los de entrada. Yo creo que por el tiempo todo va a terminar siendo USB tipo C en el 2023, o sea, con el iPhone 15. Apple quiere convertir el iPhone en Complete Wireless, o sea, inalámbrico completamente. Y uno de los rumores es que para el iPhone 15 Pro no habrán botones, o sea, que te dará un efecto placebo de que estás apretando un botón. Con tres sensores Taptic Touch. En este momento el iPhone hace maravillas con un solo Taptic Touch. Ahora con tres, imagínate lo que podría ser. Yo creo que sería uno en cada botón. Entonces, lo que aquí me pregunto es, ¿cómo le va a ser cuando el mismo iPhone se congele? Ese sería mi problema, pero eso creo que lo vamos a descubrir después. También, como dijo Tex Santos en su video, sí es cierto, los cases, las fundas de los iPhones tendrían que cambiar si es que los iPhones llegan sin botones. Ahí es mi pregunta, ¿cómo Apple le va a hacer con este rumor? Y como inicia un nuevo superciclo, el nuevo iPhone tiene que tener algo o una función nueva bastante buena o un nuevo diseño. En general, el nuevo superciclo es una nueva cosa de talla en el diseño y así es. Pues el chasis, aparte, ya no va a tener botones por lo que les acabo de contar. El material en los modelos Pro será titanio, o sea, que sería un poco menos pesado en el Live. Ya que el titanio es menos pesado que el acero inoxidable y se ensucia menos, o sea, no deja huellas como el acero inoxidable. Esas son las ventajas. Aparte, tendríamos una curva en la parte de abajo, algo así como cuando existía el iPhone 5C. Un diseño similar en la lado curva y un lado recto por el lado de la pantalla. Y esos serían los cambios del diseño. Otra cosa es sobre la isla dinámica. Los cuatro modelos del iPhone deberían llegar con isla dinámica, pues en realidad, en mi opinión, el iPhone 14 y el 14 Plus hubieran pegado si hubieran llegado con esa isla dinámica, dejando los Pro con sus características de cámara destacando. Que la verdad, la cámara de los 14 Pro y 14 Pro Max es impresionantemente mejor que la del iPhone 13 Pro. Así que el dinámica es como algo para los cuatro del iPhone 14 hubiera sido algo bastante bueno. Y una muy buena forma de que el iPhone 14 Plus y el iPhone 14 llamaran la atención de la gente. No llegó la isla dinámica a esos dos iPhones. Lo cual fue un fiasco para los iPhones 14 y 14 Plus, pero los iPhones 15 y 15 Plus sí tendrán isla dinámica. Los cuatro modelos serán del mismo tamaño y por fin los modelos Pro llegarán con su lente periscopio, para por fin contar con un zoom mucho mejor y más avanzado, pues también llegaría la capacidad de grabar en 8K, que hace sentido con la entrada USB tipo C y que también está el rumor de que por fin llegaría con 8 GB de RAM en lugar de 6. Tendríamos todas las herramientas o las razones para que el iPhone sea todavía más Pro, porque todo esto estaría cargado por una mejora significativa en el procesador. No sería como siempre, sería una mejora como la que tuvimos del A13 al A14, no como la que tenemos del A15 al A16 Bionic. No, el A17 Bionic mejoraría por el procesador de 3 nanómetros, uno de los primeros por Apple en ser de 3 nanómetros. Esto mejoraría bastante el desempeño del dispositivo en un 10 al 15%, y su consumo de energía de batería sería de un 30% mejor. Si es cierto, cada año del A15 Bionic al A16 no hubo mucha diferencia, pero cuando fue el A13 al A14 sí hubo mucha diferencia en el procesador, porque hubo un cambio en la arquitectura de nanómetros. Y aquí también va a pasar eso, del A16 al A17 tendremos 3 nanómetros en lugar de 4. Y todas estas características que les acabo de comentar son razones por las cuales si vas por un Pro, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra que podría llegar, son muy buenos modelos de iPhone, y los modelos de entrada, el 15 y el 15 Plus, con el Dynamic Island, podrían borrar del mapa el iPhone 14 y 14 Plus. Entonces yo recomendaría esperar a los iPhone 15, porque estos detalles son un 70-75 probables de que llegue la mayoría. Pero con el paso del tiempo, iremos conociendo más noticias para especular que podría llegar a los 4 nuevos modelos del iPhone 15 que saldrán en septiembre del 2023. No duden en seguirme en mis redes sociales, y ya saben, son bienvenidos a nuestro grupo de Telegram a Apple iPads. Yo soy Adelán Guzmán y esto fue... No mercy. Ay, está muy ridículo esa entrada. Chingazo mal. Vaya que...